Música Señoras y señores, tengan todas y todos Muy buenas noches, sean bienvenidos al Noticiero Central de Telesur Yo soy Richard Palacios y desde ya Nos vamos con la información Y el sistema de bombeo provisional Ya está culminando Gracias al esfuerzo de la EPS Hilo Y la OTAS, se vienen abasteciendo 60 litros por segundo Y gradualmente se le va entregando A toda la población Así lo señaló el gerente O la gerente encargada de la EPS Hilo Solange Agramonte Están viendo ahora, cuatro ciudades de la semana pasada Hemos estado haciendo pruebas Con la finalidad de que entre En funcionamiento esta Estación de bombeo Como ustedes ven ya funciona Estamos bombeando ahorita Ya la cantidad de caudal necesaria Como para poder abastecer agua Al sector de la pátina alámbrica Si bien es cierto no vamos a poder Abastecer de forma completa O normal como siempre Pero paulatinamente Vamos a ir avanzando Entonces ahorita Estamos dando ya agua En estos momentos Al sector de Boca de Sapo Con Juan Pablo Con Juan Pablo II Y así paulatinamente Vamos a ir avanzando Con las demás zonas Bueno, quiero expresar Un agradecimiento especial A toda el área de operaciones Quienes han puesto esta idea Para poder Adminorar el tiempo En el cual Podamos abastecer agua En el sector de la pampa Y a todo el personal De la EPS Hilo Que han puesto el hombro En nuestra etapa de la emergencia Para que podamos cumplir Ya sea en cisternas O por redes Dando agua A todo hilo ¿Cuántos minutos Va a golpear En estos momentos En el sector de la pampa de la ámbrica? Ya, ahorita Estamos con un caudal De 51 litros Que ya se ha podido llenar El reservorio 8 Y el 9 Ya en la tarde Esperamos que se complete Con el llenado Del reservorio Número 7 Y el 10 Para poder aumentar Las zonas A las cuales Se les va a dar agua ¿Qué capacidad Tienen estos dos reservorios? ¿Perdón? ¿Qué capacidad Tienen estos dos reservorios? ¿La capacidad? ¿La capacidad Que tiene El tratamiento de agua De la pampa Sí, mire Normalmente En la pampa Se nos da Abastecía un caudal En el módulo 1 Llenábamos hasta 2 metros En el módulo 2 igual Pero ahorita Estamos solamente A la mitad Como les digo Conforme pase Las horas Y podamos completar Con el tratamiento de agua Se va a implementar la zona ¿Cuánto ha sido La inversión Que le había recibido En esta bomba? Mire, hasta ahorita Más o menos Estamos en menos De 200 mil solos Para poner De funcionamiento A la boca Sabemos que este es provisional ¿Y la planta de captación De agua ¿Para cuándo va a estar lista? Ya ¿La sobería? Claro Esta obra La está ejecutando O la contratación La está haciendo Directamente El ministerio Ya desde la semana pasada El contratista Está haciendo Algunas obras Preliminares Ya está haciendo Algunas Acabaciones Para que Pueden iniciar Con los trabajos Y por su parte El gerente De operaciones De la EPS Hilo Ademar Villena Señaló Que el agua Está garantizada Y viene siendo Tratada En la planta Número 2 También dijo Que la obra De la línea De conducción Tendrá que ser Culminada En 3 meses Por la empresa Licitada Es una Bomba Que tiene 125 Caballos De fuerza Tiene la capacidad Para impulsar 60 litros Por segundo Entonces En este momento Estamos haciendo Las pruebas Estamos haciendo Las correcciones Entre 50 Y 60 Para poder ya ir Produciendo En la planta Y empezar A distribuir En las zonas Sobre todo Que han estado Haciendo Atendidas Por las cisternas En cuanto Al agua ¿De qué manera Se viene tratando El gas Se viene tratando Agua del río Osmore Así es Nosotros Antes de Empezar El bombeo Acá Hemos hecho Los análisis Correspondientes Del agua Y Antes de llegar A la planta También hacemos Los análisis De agua Para poder Distribuir Los insumos Que se requiere Para poder Brindar El agua Totalmente Apta Para el consumo De las razones Entonces Ahorita Como verán Están Los ingenieros Proveedores Del motor Del tablero Que están Haciendo Las correcciones Necesarias Para que ya Esto quede En funcionamiento Durante La ejecución De la obra Principal De la línea Que de acá Hacia arriba Son 9.6 kilómetros Nosotros Nosotros queremos Abastecer A toda la zona Que ha sido Atendida Por cisterna Porque había una parte Que estaba siendo Atendida Por redes Entonces Una vez Que ya Esté Todo esto En funcionamiento Ya regular Vamos a poder Saber Este Todos los Reservorios Que vamos a Poder almacenar Y además De ello Saber El rol Que vamos A dar De repente Ya el día De mañana O pasado mañana Con que frecuencia Porque Porque no olviden Que Por pasto grande Podíamos Producir 140 litros En la pampa Pero Esta Obra de emergencia Solamente nos permite Bombear 60 O sea que es una diferencia Bastante marcada Pero si resolvemos El problema De que ya las personas No van a tener que estar Esperando ahí Al cisterna En sus puertas ¿Cuánto se va a acabar Este problema del agua Ingeniero Villena? El Al 100% Estimamos Que El Contratista Ya debe empezar Oficialmente La obra A más tardar El día Lunes Porque está Ya el supervisor Está en la zona El contratista Ya se ha firmado El contrato De todos los documentos Hay algo más Que está faltando Que nos van a comunicar De Lima Pero ya Al tener presencia De ellos acá Están Haciendo Movimiento De maquinaria Están terminando Los levantamientos Topográficos El contratista Ha ofertado Un plazo De De tres meses Y nosotros Vamos a estar Vigilando De que este plazo Se trate De cumplir Estrictamente Y el Excandidato Al distrito Del Algarroal Cristian Suárez Dio a conocer De los trabajos Que viene realizando En Santa Rosa Por parte De la Municipalidad Distrital Del Algarroal Tenemos el diseñamiento De los servicios básicos Definitivos Pero tenemos Provisionales Por primera vez Se va a hacer Una serenata Acá Por el distrito Algarroal Por aniversario Acá en el Promuvi En la plaza De Promuvi Pero sin dejar De lado A los hermanos Agricultores Creo que se ha Coordinado En sesión De consejo Que va a haber Movilidad Para ellos Somos Como distrito Estamos juntos Pero ya Por esta oportunidad Necesitamos Unificar Estas juntas Vecinales Creo que Es la gran oportunidad Que ha tomado La decisión El alcalde El profesor Francisco Manzano Creo que Esa fiesta Más que todo Va a ser Para confraternizar Y volver a unificar Este Promuvi Este programa Municipal de Vivienda Así como vemos Se dejó de lado Se descuidaron Algunas autoridades Pero que por firman Hace realidad Un asentamiento humano Sin agua Sin desagüe Como bien Lo decía Seneluz Pero ya Se está ejecutando Esta obra Si Ya se está ejecutando Lo que es El agua y alcantarillado Que le está ejecutando La empresa Máfer Si siempre Hay pequeñas observaciones Que el comité de gestión Lo está observando Lo está solucionando Conjuntamente Con el alcalde El profesor Francisco Manzano Creo que La idea es Trabajar articuladamente Población Y municipalidad Para encaminar Un solo Empujar este coche Que es para adelante Creo que ya se viene También Que está gestionando El alcalde Que es la luz definitiva Se viene también El proyecto Articulado con el gobierno Regional Que es la reforestación Se viene también Lo que es Y ya tenemos Creo que ya La ficha Y el perfil Para la apuesta Provisional Que se va a ubicar En ese sector Que hubo incidentes Anteriores años Creo que así Poco a poco Vamos a salir adelante Lo que se necesita Es aportes Y si hay que llevar Una Una problemática Hay que llevar También la mano derecha Una propuesta ¿No? Señor Suárez Luego de que usted También ha sido Candidato De este distrito Algarrobal ¿Cree usted Que se está cumpliendo? ¿Usted automáticamente Son los fiscalizadores De este trabajo? Creo Creo que Dentro de los 100 días Que se hubo Días atrás Una rendición de cuenta O dar a conocer Esos 100 días Está bien encaminado Tiene la intención Sino que creo Que se debe unificar más Y trabajar más Unidos Entre trabajadores Estables Y tanto contratados Debería Ahí tener Un valor agregado El gerente municipal Dar Esa unión Que se debe tener ¿No? Debe trabajar en conjunto Como consejo municipal Como No como contratados Muy aparte Y como estables Yo creo que Esa tarea Tiene Y la directora De los GELILO María Dolores Huacho Huacho Confirma Que el desfile escolar Con motivo De los 49 aniversarios De la creación Política De la provincia De Hilo Tendrá carácter De concurso Y se realizará El 24 de mayo Hemos quedado En que va a ser A manera de concurso Tanto en el nivel primaria Como en el nivel secundaria Participarán todos los estudiantes De las instituciones públicas Y privadas Se valorará su marcialidad Ya van a salir las bases Para la participación También hemos Coordinado Lo que es La entrega De gallardetes Con el gobierno regional En este caso Con la subregión En Hilo Y lo que es La logística Que va a poner La municipalidad Provincial de Hilo Nosotros estaremos Coordinando Lo que es Los jurados Las bases Y la entrega Ya de los estandartes En sí El mismo día Del desfile Que va a ser El día 24 de mayo Con motivo Del 49 aniversario De nuestra provincia De Hilo ¿Es obligatoria La participación De las instituciones? Sí Porque nosotros Hemos estado Inclusive Comunicando A los docentes Que necesitamos Que ellos participen En un 100% Como quiera Que es viernes 24 Y hay el espíritu También de los maestros De participar Van a hacerlo todos Sin necesidad De que le digan Que es obligatorio Pero hay la idea De participar todos Los jurados Sí Estamos pasando Por una serie De personalidades Que tienen que ver Con estas acciones Y esperamos Contar con los mejores Y que ganen También los mejores Profesora En el marco De estas celebraciones Para el aniversario De Hilo Se desembolsan Cuantos Cuantos Recursos Para promover Las actividades Culturales Musicales Inclusive Sin embargo Sería importante De repente Motivar La participación De las instituciones No solamente Entregándoles Gallarrete Sino algún aliciente Que pueda servir Inclusive Para la misma institución ¿No se ha pensado En esto Profesora? Mira Nosotros Todos los años Hemos Hemos hecho Cuando hemos hecho Concursos Bueno Por la experiencia Que tengo Siempre hemos optado Por gallardetes O por la Por algunas Este Que le digo Algo que pueda servirles Para que ellos Lo puedan lucir ¿No? Porque Es digno Y meritorio Desfilar Con el gallardete De haber ocupado El año pasado El primer puesto Entonces Nosotros vamos Por esa Demostración cívica Que tienen Los estudiantes Y también Que merece El apoyo De todos ¿No? De la comunidad Educativa No habíamos pensado Nosotros En hacer Estímulos Pecuniarios Porque Creo que No está Contemplado En todo caso Tendríamos que contar Con los recursos Antes de ofrecerlos Lo que no es Nuestro caso En este momento Y con esta nota Nos vamos A nuestra Primera pausa Y ya regresamos Con más Del noticiero central De Telesur En Cable Club Sabemos que tu tiempo Es valioso Por ello También puedes cancelar Tu recibo Sin ir tan lejos De casa Ahora También paga tu recibo En agentes De la caja Tacna Tan solo Con tu código De abonado Y recuerda Que también Puedes hacerlo En agentes BCP O agentes Caja Arequipa Ahorra tiempo Pagando En el agente Más cercano A tu casa Siempre te damos Los mejores beneficios Porque en Cable Club Somos como tú Estamos conectados A través de nuestro Portal electrónico De información en www.radioexpresion.com.p Y en nuestro Fanpage Telesur Expresión Con las noticias Y comentarios Del momento Expresión La Radio Estamos conectados En todo lugar En Cable Club Sabemos que para Brindarte un buen servicio Es necesario Saber escucharte Por ello Actualizamos Nuestros canales De comunicación Llámanos ahora Al 49 1964 De lunes a viernes De 8 de la mañana A 7 de la noche Y los sábados De 9 de la mañana A 5 de la tarde También visita Nuestra página web Cableclub.com.p Y nuestras redes sociales Las 24 horas del día Recuerda Llámanos Al 49 1964 Para atender Todas tus consultas Cable Club Somos Como tú Calienta Negros Un espacio elegante Y distinguido Para el día De su boda 15 años Bodas de oro Y demás eventos Sociales Donde encontrarán El espacio perfecto Para celebrar Un maravilloso Y único día Además Inspire a sus colegas Y lleve a cabo Su reunión de negocios O evento corporativo Con un servicio profesional Contamos con espacios Y servicios Que maravillarán A todos los asistentes Vista al mar Salón Pista de baile Parqueo Cocina para catering Chef ejecutivo Terraza Toldo Recepción Ceremonia Música Y decoración Calienta Negros Tu felicidad Nuestro objetivo Todas las noticias De Hilo y Moquegua En un solo diario Prensa Regional Información veraz Y de primera mano Diario Prensa Regional Ahora en sus nuevas oficinas En el puerto de Hilo Calle Moquegua 802 Teléfono 482268 Y en la ciudad de Moquegua Calle Ancash 230 Teléfono 462900 Diario Prensa Regional Escribiendo La historia de nuestra región Con alma y fuerza Me inspiras Tierra noble Ahora con Telesur Estarás totalmente conectado A través de nuestro portal web Ingresa a www.telesur.com.pe Y con solo un clic Accede a la mejor información Que tenemos para ti Además Disfruta de la programación En vivo y en directo Visita nuestro fanpage Telesur Expresión Con noticias Y transmisión en vivo A nivel regional Telesur Medo Del Falcon Más Más Y la serenata por el continuo aniversario del distrito de Pacocha se desarrollará el día 18 de mayo. Tenemos ya un cronograma de actividades por el aniversario del distrito, uno de los cuales es la serenata, que va a ser el día 18, el sábado 18 de este mes. Este evento va a ser totalmente gratuito para todos los vecinos de Pacocha. No les va a costar la entrada un sol. No va a tener ningún costo. No va a tener ningún costo. Esto se ha logrado gracias a una gestión que ha hecho la municipalidad como un promotor. Afirmar también que este evento va a ser en la concha acústica, se va a realizar en la concha acústica. Y poder corregir las cosas que se están diciendo. Claro, porque tradicionalmente la serenata se realizaba aquí en el Parque del Minero. Así es. ¿Por qué no lo estamos realizando en el Parque del Minero? Por varios motivos. Uno de los cuales es que el día 19, el domingo 19, tenemos un festival gastronómico. Este festival va a atraer a muchos restaurantes. Necesitamos que el parque tenga las condiciones necesarias para ese día. Vamos a traer un espectáculo muy bonito. Vamos a traer caballos de paso. Vamos a hacer un flash move. Vamos a tener juegos para niños. Va a ser un día para la familia, Pacocha. Para que podamos disfrutar de la gastronomía que tiene nuestro puerto. Y para que pasen un momento en familia. Entonces, ese día, el domingo, vamos a realizar esta actividad. Entonces, necesitamos que el parque tenga las condiciones para que se pueda desarrollar con normalidad este evento. Y lo otro es, tenemos un local que es apropiado para desarrollar este tipo de actividades como una serenata, como traer a los grupos y que puedan disfrutar las personas en un campo abierto con las condiciones de seguridad ideal para poder disfrutar este gran momento que estamos preparando para toda la familia Pacocha. En realidad es por eso. ¿Por qué? Porque no podemos también, por hacer un gran espectáculo en el Parque del Minero, también perjudicamos a muchos vecinos que están en el entorno y que al día siguiente tienen que ver de limpiar su entorno por lo que han ensuciado, ¿no? Y por poder realizar estas actividades. Si tenemos un local apropiado para desarrollar este tipo de actividades, explotémoslo y hagámoslo ahí. Para que no perjudiquemos a nadie. Todos los vecinos debemos estar tranquilos y vivir en armonía. Un distrito que tiene las condiciones y tiene toda la infraestructura para poder desarrollar un evento de este tipo. ¿Ahora esta infraestructura de la que es la concha acústica lo está mejorando? Nosotros estamos en un plan de mejoramiento de las instalaciones de la concha acústica. Ese día ustedes ya van a tener una concha acústica renovada, en la cual hemos implementado, hemos mejorado varias cosas. Entonces, va a reunir todas las condiciones de seguridad necesarias, físicas, etc. para poder desarrollar este lindo evento que hemos preparado con mucho cariño para la comunidad pacochana. Y el director del nivel primario de la institución educativa, Miguel Agrao Seminario, el profesor Hugo Ombalcona, dijo que las autoridades de la región Moquegua no están cumpliendo con lo programado para la culminación de dicha institución. El tema del sector de educación siempre ha sido un factor en el cual las autoridades se han despreocupado. En ese sentido, en el caso particular de nuestra institución educativa emblemática del migrante Miguel Agrao Seminario, nosotros adolecemos de losas deportivas para que nuestros estudiantes hagan la actividad deportiva. Sin embargo, estamos en gestiones, juntamente con la PASBA y los directivos de la institución, ante el gobierno regional a fin de que se inicie la tercera etapa. Y, sin embargo, no tenemos respuesta alguna, está haciendo que la obra se retrase. Y los profesores tienen que trabajar con todo el bullicio que acarrea esto de hacer la actividad deportiva al frente de cada alumno. Es penoso, profesor, tener a los alumnos aquí en este patio, teniendo inicial y primaria, teniendo una infraestructura destinada y el dinero para que se ejecute la obra. Sí, efectivamente. El año pasado, el presidente Martín Vizcarra, justamente por esta fecha, en mayo, por el aniversario de la provincia de Hilo, arribó a nuestra provincia y ha dejado una partida presupuestaria de 8 millones, en la cual el presidente de entonces, el profesor Jamocho Rodríguez, tenía que ejecutar esta obra, pero no lo hizo. Entonces, ha habido una demora en la gestión y estamos tratando ahora con el profesor Jamocho. Entonces, estamos en esa situación en la cual, exigiendo a fin de que esta obra de la tercera etapa, de todo lo que corresponde a las áreas deportivas de nuestro pueblo, se agilice. En el caso contrario, bueno, ya se están hablando de otras medidas a tomar. Pero estamos, el profe, viendo que existe una cantidad, y creo que es de la institución del sector de la Pampa, que alberga a mayor cantidad de alumnos. Pero ni el gobierno regional, y lastimosamente hay que decirlo así, se olvidó Jamocho Rodríguez de esta institución ecuativa. Hoy el profesor Zenón Cuevas está haciendo lo mismo. Efectivamente, está usted en el colegio más grande de toda la región de Moquegua, ¿no? En cantidad estudiantil. Llegamos un promedio de 2.000 alumnos. En ese sentido, despreocuparse, mira, justamente la semana, hace dos semanas tuvimos la visita de la Comisión de Educación del Congreso de la República, ¿no? Y Flor Ramos denunció públicamente que el día 20 de abril, su esposo John Alonso la desalojó de la casa de sus suegros. Y ella y su mejor menor hijo, la indignada mujer de familia, señaló que ha sido agredida físicamente y psicológicamente. El día 20, fui desalojada de la casa de los papás de mi esposo, ¿no? Con engaños, con un hijito de 8 años. Y es más, nos quitaron todas las cosas y nos dejaron en la calle. ¿Cuándo sucedió esta señora? Eso sucedió el día 20. ¿20 el mes pasado? De abril. ¿Y por qué la anda desalojada usted, señora? No sé, es lo que no entiendo, ¿no? Los papás le han mandado una carta notarial a su hijo, pero lo han hecho entre ellos nomás, se han puesto de acuerdo. Y no sé, lo que yo estoy pidiendo, lo único que estoy pidiendo es sus cosas de mi hijo. ¿Tú pides solamente que le devuelva las cosas? Claro, las cosas de mi hijo. Ahora, su hijo, bueno, es su menor, ¿verdad? Pero usted me dice que el agua le ha salvado a usted y a su menor hijo. Sí, así es. ¿Ya? ¿Y dónde están viviendo ustedes ahora, señora? Estamos alquilados, pero sin cosas, sin ninguna mesa, ni un mueble, ni un televisor. Ahí estamos. ¿Usted no se viva bien con su esposo? No, hace dos años que estamos distanciados, pero seguíamos viviendo en la misma casa. ¿Y cuál es el nombre de su esposo, señora? John Alonso Cabrera Balta. ¿Y usted ha tenido un problema antes? ¿Le ha maltratado? Anteriormente sí, casi siempre, ¿no? Me metí a la mano. Siempre hemos tenido problemas. ¿Se le ha metido a la mano, señora? Sí, lo cual yo le he denunciado en el 2012 y no procedía, se archivaba. ¿Al archivo del caso? Claro, se archivaba y a lo cual ya no... Ya no iba a denunciar, ¿no? Por ese motivo. ¿Y cuántas veces le agredió a usted, señora? Muchas veces. ¿Físico o verbalmente también? Físico y verbalmente. ¿Psychológicamente? Psicológicamente también. ¿Qué le decía, señora? Me decía esto... Que es un... No sirve para nada, cosas así. ¿Usted se siente eliminada, señora, por la matrata? ¿Ahora qué solicita, señora, a las autoridades? Apoyo, ¿no? Que me apoyen al Ministerio Público. Que vea el caso. Sobre todo por mi hijo. Amigo, a justicia. Ahora, usted también me supongo que le ha hecho un proceso por alimentos, señora. Claro, estoy haciendo un proceso de alimentos y ahí quiero que me apoyen, ¿no? No hay justicia. Creo que hasta la policía está metida en eso. El día que nos desalojaron, me dio un policía a hacer la constatación, lo cual esto hace una constatación de unas seis cosas nomás que él se está llevando. Y por ahí pasó el patrullero, ¿no? Y como el patrullero, yo le hablé, le dije lo que estaba pasando. Y me quiso defender y se pusieron a discutir. Llamó esto... Su superior, creo, recibió una llamada y se tuvo que retirar. Ah, ¿entraemos policías? Claro, entre ambos policías, pusieron a discutir. Pero le hicieron una llamada y él se tuvo que retirar. Y con esta nota vamos a una nueva pausa y ya regresamos con más del noticiero central de Telesurgo. ¡Gracias! Artritis y muchas más. También tratamos todo tipo de lesiones. Atención por doctora Liriana Fernandini, doctor Enrique Pejoves, con estudios en Brasil y Estados Unidos, con 18 años de experiencia y 14 reconocimientos ganados a nivel nacional. Contáctenos en Girón Junín 521, La Cuadra de Electrosur o al frente del Grifo Petroamérica. Teléfonos Claro RPC 98 788 3042, Movistar 95 10 14 509. Consultas gratuitas, los esperamos de 8 y 30 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. Os tienen una madre. Te amamos, te adoramos. ¡Gran serenata mamá! Y por primera vez en tu día llegan... ¡Gracias! Este sábado 11 de mayo en la explanada Concha Acústica Paco Chahilo, el más grande compositor sureño del Perú. ¡Ay, mire, mire, cuando te quiero! ¡Giver Fidel y su grupo Coralí! ¡Qué bonita mi marido! ¡Coralí exclusivo! ¡Coralí con todos sus éxitos! Con ellos, la sensación del momento. Mi primer amor, Jesús. Agrupación Lérida. Como el cielo es tu amor, tus sentimientos. ¡Lérida! ¡Sí, sí! ¡Lérida en vivo! La voz del amor. En la evolución del amor. ¡Lérida! ¡Flor y cielo! ¡Será desde las 8 de la noche! ¡Premios para las mamitas más alegres! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sábado 11 de mayo! ¡Vamos a la mejor serenata mamá! En la explanada Concha Acústica Pacocha Hilo. ¡Desde las 8 de la noche! ¡Despejamos, mamá! Desde niño, siempre quise ser un campeón Luchar por lo bueno Y tratar de ser el mejor Claro, y cómo no Si tengo a mi lado a la mejor maestra La mejor administradora La mejor enfermera Y la mejor amiga En Santa Catalina, todas las mamás son campeonas En esta campaña, haz como yo Saca tu crédito y alcanza el triunfo que mereces Además, participa del sorteo de 7 Combos Grill En Santa Catalina, siempre te damos más ¿Cómo no estar orgullosos de trabajar con Edinson Salazar Y los más de 120 agricultores de Damasco de Torata? Esto antes era todo un cultivo de alfalfa Y decidimos renovarnos con la plantación de Damasco Nosotros regábamos gravedad a gravedad Y nuestra área de riego era demasiado reducida En cambio, con este proyecto Hemos ampliado casi 50% de lo que era antes Junto a los agricultores moquehuanos Estamos sembrando desarrollo Angloamerican Personas que marcan la diferencia en minería Llegó, ya está aquí Desde Cochamamba, Bolivia La remana Elsa Realiza curaciones Incorpora el espíritu Pagos a la tierra Curación de susto Te ayudamos a conseguir un mejor trabajo Somos especialistas en tarot, cartas, coca Santiguamos criaturas Realizamos curaciones En magia negra o en magia del agua Hace volver al ser amado Ubícanos en San Pedro V18 Alto Hilo O reserva tu cita al 959-950301 Hermana Elsa El embarazo es una etapa muy importante en la vida de una mujer Por eso, desde el momento que se ausenta la regla Debes acudir a tu establecimiento de salud más cercano Para prevenir complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio Mamitas, recuerden consumir durante la gestación alimentos ricos en hierro De origen animal Asimismo, se les recuerda que durante los tres primeros meses Deben consumir el ácido fólico Y posteriormente el sulfato ferroso más el ácido fólico En las tabletitas Que es completamente gratis En los centros de salud de toda la red Hilo En tu establecimiento de salud Te brindaremos la información necesaria Para que tengas un buen embarazo Y goces de una maternidad saludable Planifica tu embarazo con responsabilidad Y contrólate Es un mensaje de la red de salud Hilo Quiero agradecerte mamá Haberme dado la vida Con alma y fuerza me inspiras Tierra no ver ¿Qué tal chicos? ¿Qué haciendo? ¿Por qué están preocupados? Sí, estamos preocupados porque no encontramos trabajo Chicos, ¿por qué se preocupan si ya viene la semana del empleo? ¿La semana del empleo? Ah, ¿verdad? La semana del empleo ¡Vamos! Llegó la semana del empleo en Hilo Consigue trabajo más rápido de lo que te imaginas Este 16 y 17 de mayo De 9 de la mañana a 4 de la tarde En la Plaza de la Bandera Pampin Alámbrica Día 16 Exclusivamente empresas con trabajos para ti Día 17 Centros de formación Universidades Institutos Tecnológicos y CERPRO Informe en Hilo Al 484512 Y en Moquegua Al 462169 Anexo 120 Lleva tu currículum ¡Te esperamos! Te invita el Gobierno Regional de Moquegua Gerencia Regional de Trabajo Y promoción del empleo Y el Secretario de Defensa de los Pescadores Anchoveteros Dionisio Gómez Confirmó que el próximo martes Se reunirán con la Ministra de la Producción En la capital de la República La vez pasada tuvimos una reunión con la Ministra La cual quedó en agenda Porque ella dijo que iba a recibir Iba a recibir los estudios del IMARPE Para ver cómo es la problemática que tenemos en la zona sur del país Respecto a un régimen especial de pesca en zona de frontera Y en total ya queda la señora Nos citó para esta fecha Lo cual nosotros estamos yendo a Lima Para ponerle en claro La gran desocupación masiva que tenemos en el puerto de Hilo Y en la zona sur del país ¿No? Bien Quiere decir que va a tocar el tema del régimen especial de pesca No lo que están solicitando ya por varios años Exactamente Prácticamente va a ser una década En que la zona sur del país Está abandonada por el gobierno ¿No? Porque francamente no Se ve la desocupación Se ve Las fábricas han agarrado Han colapsado Por la falta de materia prima que tenemos ahí Y que se lo está aprovechando el vecino país de Chile ¿No? ¿Usted cree señor Gómez Que la Ministra va a darle una respuesta positiva En lo que ustedes vienen solicitando? Bueno, si la Ministra no tiene conocimiento No está apta para poder agarrar Ejercer ese cargo Porque ya se le ha dicho Y aparte que la señora Ministra también ha sido la Vice-Ministra de Curburneo ¿No? O sea, es una señora que sabe muy bien del tema Que se haga la loca Ya bueno, pues es problema de ella Entonces tenemos que buscar otras maneras de poder agarrar Y hacer llegar nuestra voz hasta el gobierno central Hasta el, ¿cómo se llama? Hasta el Congreso, ¿no? ¿Y quién la van a viajar para el servicio con la Ministra de la Provisión? Vamos a viajar los pescadores Mayormente los pescadores Porque somos los interesados ¿Y qué es lo que pasa, no? Lo que a mí más me indigna Que ahorita Habiendo anchoveta en la zona sur Anchoveta grande, de buen tamaño Agarran, no lo abren Porque la vez pasada que fuimos Ya va a ser como algo de un mes Le dijimos que la zona sur Está en óptimas condiciones Porque la pesca está grande Entonces, ¿qué pasa? Yo veo que prácticamente estos señores De acá del Ministerio de la Producción Que están trabajando pues para el vecino país Porque no abren la veda Porque acá hay lanchos que pueden trabajar ¿En qué estudios se basan ustedes A que digan que en la frontera hay anchoveta? En los estudios del mismo Imarpe Que dijo que era dos Que la anchoveta crece Cada mes crece Un centímetro, un centímetro y medio Y ya han pasado dos meses Y ya va a ser tres meses O sea, en ese tiempo estaba en 10.5 Ahorita va a estar ya en 14.3 Entonces, prácticamente Incluso nosotros mismos miramos Cuando vamos a hacer Hacemos otras faenas de pesca Que la anchoveta Cuando la aposta sale a comer La anchoveta sale a comer La anchoveta sale a comer La anchoveta grande Entonces, ¿qué pasa? Le hemos dicho Se le ha hablado Que la señora se hace la loca Simplemente tendrá, caramba Un convenio con otros intereses Y no con la zona sur del país Y este 13 de mayo Se celebra el día del Ministerio Público Y el día fiscal El doctor Zoilo López Informó que el día del trabajo De esta institución del Estado Y a la vez Dijo que existe Una serie de actividades Con motivo de esta fecha El día 12 de mayo De cada año Se celebra un aniversario Más del Ministerio Público Y el día del fiscal Por tal motivo La presidencia Y la Junta de Fiscales Del Instituto Fiscal de Moquegua Está ya sacado El programa de celebraciones Que se van a desarrollar En este caso El día 13 de mayo Del año en curso En la ciudad de Moquegua Donde va a ser La ceremonia central Se va a llevar a cabo La ceremonia litúrgica En la Catedral de Moquegua Y también La sesión solemne Con la participación Pues de todo El personal fiscal Y el personal administrativo En dicha sede Del Instituto de Moquegua Con la finalidad De dar inicio A las actividades Por la celebración Del aniversario Del Ministerio Público Y como usted también Bien lo ha indicado El día del fiscal Doctor ¿Qué significado Tiene esta fecha O cuál es la función Que cumple un fiscal En las oficinas Del Ministerio Público ¿Cómo es que funcionan En el país? Bueno Esta fecha Es una fecha Muy importante Para nosotros Los representantes Del Ministerio Público Y también para la institución Todavía que se trata Pues de un aniversario Más de la creación De este organismo Constitucionalmente autónomo Que se encarga Principalmente Pues de la persecución Del delito Defender los derechos De la sociedad Pues ante Los órganos jurisdiccionales Y también pues De buscar Prevención Básicamente Ante la comisión De hechos delitivos Y buscar pues Que todos los miembros De la sociedad Puedan de alguna manera Vivir en paz social ¿No? Entonces creo que el trabajo Que realiza el Ministerio Público Es muy importante Y justamente pues también Se están haciendo pues Programas de prevención A la sociedad Conjuntamente también En Miras Que ya está cerca Pues el aniversario De la provincia de Hilo En la cual los fiscales De las diferentes dependencias Tanto las fiscalías penales Como la fiscalía civil Las de prevención Del delito Vamos a dar una charla De orientación A toda la población Que lo desee Aquí justamente En la placita Mariscal Mieto Esto está coordinándose Conjuntamente Con la Defensoría Pública De Hilo Y también con Los gobiernos locales Con la finalidad De poder orientar A las personas A los ciudadanos De sus derechos Y sus deberes Pues ante una eventual Agresiones O alguna vulneración De sus derechos Fundamentales ¿No? Entonces creo que es importante Este tipo de campañas Que se van a desarrollar Justamente pues A raíz De la celebración De nuestro aniversario Que también justamente Coincide con la celebración Este mes Pues de la provincia De Hilo Y por el 49 aniversario De la provincia De Hilo El alcalde De Hilo Inaugurará Cuatro losas deportivas Y la obra Del campo ferial Tiene problemas Con los proveedores Que no han cumplido Con este contrato Con respecto A lo que es la festividad Efectivamente Tenemos Cuatro losas deportivas Que van a ser inauguradas En los próximos días Queríamos inaugurar también Dos obras importantes De intercambios viales Que se van a hacer seguramente En el mes de junio Queríamos programarlo Para el mes aniversario De Hilo Sin embargo Por algunas Unos temas De lo que es De eficiencias De la construcción Y se van a ampliar Los plazos Para la ejecución De esta obra Pero no es mucho Vamos a Aproximadamente En junio Deben estar terminadas Estas dos obras Tanto de Kennedy Como lo que es La vía panamericana ¿En lo que es el tema De esta obra Del campo ferial Doctor? ¿Cuándo se ha culminado? Sí En el tema Del campo ferial Tenemos Un inconveniente Con respecto A los proveedores En la gestión pasada Tenemos Un tema Inconveniente Debido a que Un proveedor De los puestos Móviles No ha entregado El material Que corresponde A los términos De referencia En ese sentido Nosotros estamos Notificando Para que Cumpla con Hacer la modificación Y el cambio De ese De ese producto Para que podamos Continuar Obviamente Con la ejecución De la obra Es un tema Bastante importante El servicio Llega casi A los 800 mil Soles Y nosotros Obviamente No podemos Dar la conformidad Del tema Hasta que Cumplan Obviamente Con los términos De referencia Que se ha planteado Inicialmente Ahora en cuanto A la serenata De los 15 Van a llegar Es un contrato Con los artistas 15 por motor Que han Pues hecho El convenio Con el musuliano Si Vamos a iniciar Por ejemplo Con el tema De artistas Internacionales El día Viernes Va a haber Una ceremonia Por el día De la madre En el coliseo Víctor Raúl Vamos a tener La presencia Del gato De los iracundos Ya está confirmada Esa presencia Y bueno Es un regalo Que se les está Otorgando Dentro del mes De aniversario De la ciudad De Hilo A las madres Hileñas Para que en reconocimiento Obviamente Tengan la presencia De este artista También tenemos La presencia Ya confirmada De la señora Bartola Que va a participar También en la serenata De la provincia De Hilo Hasta el momento Esos son dos Artistas Que tenemos Confirmados Ya Con el contrato Respectivo Los otros Artistas Estamos a la espera Ya de la firma Del contrato Seguramente El día de mañana O pasado mañana Más tardar Deberíamos tener Ya firmado El contrato Y de esa manera Poder ya Dar los nombres De manera Contundente De la participación De estos mismos Y ahora vamos A una nueva pausa Y ya regresamos Con más Del noticiero central De Telezor En Cable Club Sabemos que tu tiempo Es valioso Por ello También puedes cancelar Tu recibo Sin ir tan lejos De casa Ahora También paga tu recibo En agentes De la caja Tacna Tan solo con tu código De abonado Y recuerda Que también puedes hacerlo En agentes BCP O agentes Caja Arequipa Ahorra tiempo Pagando En el agente Más cercano A tu casa Siempre te damos Los mejores beneficios Porque en Cable Club Somos como tú Estamos conectados A través de nuestro Portal electrónico De información en www.radioexpresion.com.p Y en nuestro Fanpage Tele Sur Expresión Con las noticias Y comentarios Del momento Expresión La Radio Estamos conectados En todo lugar En Cable Club Sabemos que para brindarte Un buen servicio Es necesario Saber escucharte Por ello Actualizamos Nuestros canales De comunicación Llámanos ahora Al 49 1964 De lunes a viernes De 8 de la mañana A 7 de la noche Y los sábados De 9 de la mañana A 5 de la tarde También visita Nuestra página web Cableclub.com.p Y nuestras redes sociales Las 24 horas del día Recuerda Llámanos Al 49 1964 Para atender Todas tus consultas Cable Club Somos como tú Con alma y fuerza Te inspiras Tierra noble Calienta negros Un espacio elegante Y distinguido Para el día De su boda 15 años Bodas de oro Y demás eventos sociales Donde encontrarán El espacio perfecto Para celebrar Un maravilloso Y único día Además Inspire a sus colegas Y lleve a cabo Su reunión de negocios O evento corporativo Con un servicio profesional Contamos con espacios Y servicios Que maravillarán A todos los asistentes Vista al mar Salón Pista de baile Parqueo Cocina para catering Chef ejecutivo Terraza Toldo Recepción Ceremonia Música Y decoración Calienta negros Tu felicidad Nuestro objetivo Todas las noticias De Hilo y Moquegua En un solo diario Prensa Regional Información veraz Y de primera mano Diario Prensa Regional Ahora en sus nuevas oficinas En el puerto de Hilo Calle Moquegua 802 Teléfono 482268 Y en la ciudad de Moquegua Calle Ancash 230 Teléfono 462900 Diario Prensa Regional Escribiendo La historia de nuestra región Ahora con Telesur Estarás totalmente conectado A través de nuestro portal web Ingresa a www.telesur.com.pe Y con solo un clic Accede a la mejor información Que tenemos para ti Además Disfruta De la programación En vivo y en directo Visita Nuestro fanpage Telesur Expresión Con noticias Y transmisión en vivo A nivel regional Telesur En vivo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y los alumnos de la institución educativa Miguel Grau, el seminario, están haciendo educación física y esa actividad la están haciendo en locales que no son adecuados. Mentalmente hasta ahorita pues no nos hacen la infraestructura deportiva necesaria. Estamos ahí pidiendo, solicitando, hasta no sé qué podemos hacer para que el gobierno regional de una vez pueda hacer la infraestructura que necesitan los alumnos. Pero profesor, parece que los padres de familia no conocen este tema. Sé que ya tienen conocimiento todos los padres, ellos son los que vienen y observan cómo está el colegio. Pero lamentablemente no sé cuál es el trampamiento que ocurre pues en el gobierno regional que hasta el momento están que dicen que ya van a empezar a empezar y hasta ahora no hay nada. Profesor, es lamentable tener que observar bajo los escombros, bajo cómo estudian los alumnos de este colegio de institución educativa. Y decimos que la educación está primero, sin embargo esto no es cierto. Creo que esto es lo que la gente no conoce, ¿no? Sin embargo decimos en un cueva, sin embargo decimos que... Nadie hace nada, tenemos consejeros del Puerto de Hilo en mano, ¿no? Bueno, sinceramente lo único que yo espero es que de una vez tanto el gobierno regional, el gobierno nacional se preocupe. Ya hace unas semanas hemos tenido la visita en la Comisión de Educación del Congreso y también ellos se han comprometido a interceder para que de una vez se realicen nuestras obras que son necesarias para que los estudiantes puedan realizar un local adecuado. Porque ahorita vamos a hacer un trabajo de atletismo, de lanzamientos y vamos a hacerlo aquí como sea usted, no hay otro campo más adecuado. Las condiciones de progresión, un lanzamiento de jabalina, estamos hablando de bala, estamos hablando de cosas que ni siquiera tampoco seguramente cuentan con este material. Bueno, sí contamos con material, pero tenemos material para trabajar. No utilizamos la verdadera jabalina y la bala porque no puede haber un peligro de que haya un accidente en el uso. Pero sí usamos para el lanzamiento de la bala, pelotas de trapo y para el lanzamiento de jabalina usamos bastones también que tenemos para poder practicar, ¿no? Ese es lo mismo. ¿Y cómo, profesor, como docente del Puerto de Hilo, tener que trabajar en esta infraestructura? ¿Y cómo se siente usted con los alumnos? Seguramente avergonzado. La avergonzado no, pero sí molestos porque no le estamos dando la calidad de formación a los estudiantes porque creo que ya estamos en el siglo XXI, hace tiempo y no es posible que sigamos así trabajando en una forma no tan abandonada de nuestras autoridades. Y más que todo, yo digo, ¿no? Por lo menos yo sé la historia de acá, esto ya debió ser combinado con el anterior gobierno regional. Y representantes de la sociedad civil desconocerán propuestas de crear comisión de alto nivel para abordar problemática minera de la región. Para comercio de hilo. Entonces, en esa reunión hemos analizado la posición que estaba tomando el gobernador referente a reunirse con los alcaldes y llevar a una posición a Lima para conseguir una resolución suprema para que continúe o se active la mesa de diálogo. Y nosotros, en la reunión independiente, hemos acordado de que teníamos una duda, una preocupación enorme referente a que se esté dividiendo los alcaldes, estén por un lado y también se esté reuniendo con el gobernador regional. Y el gobernador regional debe sentar posición, debe aclararnos para decir, ¿está con nosotros o está con los alcaldes o se va a dividir la mesa de diálogo? Para ello lo hemos invitado, hemos concurrido a su despacho y en su despacho le hemos expuesto, todos los que hemos podido usar de la palabra, para decirle, señor gobernador, la mesa de diálogo tiene su historia. El gobernador regional empezó por una disposición de una ordenanza del gobierno regional, tanto con Sáuder como con Quellaveco. Y ahora que no se esté cumpliendo algunos acuerdos, eso sí se puede exigir el cumplimiento o también se puede hasta de repente renovar o volvernos a reunir referente a los acuerdos que nos están cumpliendo. Tiene que haber una alternativa. Y tendría que analizar la situación de la mesa de diálogo y si lo quiere firmar el gobernador, lo firmará, si no, tendrá que firmar el consejo directivo. Eso sigue como introducción, pero ya se ha indicado de que el gobernador dijo que va a trabajar con la sociedad civil, vamos a ir unidos, desunidos, nunca vamos a conseguir ningún desarrollo para Moquegua. Es decir, lo que ustedes están... Totalmente de acuerdo. Tienen que reincorporarse los alcaldes a esta ordenanza que se debe promulgar, debe generar el gobierno regional. Si no quiere hacer el gobierno regional, lo hará el consejo directivo, el consejo de la gobernación. Y a la final tendrá que firmarlo. Si no lo firma, tendrá que promulgarlo el consejo departamental o regional. Más o menos eso puede ser a la final. Y si a la final no funciona, bueno, vamos a ir para un movimiento ya social, porque ya no podemos ir soportando de que las mineras no estén cumpliendo los acuerdos tomados, tanto preliminares con Sabri como con Quellaveco. Y con esta nota despedimos el noticiero central de Telesur. Yo soy Richard Palacios y será hasta una nueva oportunidad. ¡Gracias!